Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero, a la izquierda no me ve. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No, 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 no. Todo el cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Amigos originales Si no te gusta a mí me da igual Ve lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cryo, cryo, cryo to me Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales Amigos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Oh, creo, creo, creo en mí Oh, creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual Ve lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar ¡Gracias! 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 live Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Tanta guerra me dio alas de metal Se de pie y bien alerta De pie y bien alerta Todos somos grandes, iguales, únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales, únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar ¡Gracias! 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 Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso que altero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso dulcero a la izquierda no me va ¡Shh! ¡Shh! Yo, 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 yo Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Glow, glow, glow at me Glow, glow, glow at me Glow, glow, glow at me Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Es lo peor he pasado y no me conescapó Llegar Llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda A la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda A la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales, únicos, originales Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Cero, creo, creo en mí Cero, creo, creo en mí Cero, creo, creo en mí Cero, creo en mí Cero, creo en mí Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Es todo el cero a la izquierda No me va Cero, creo, creo en mí Cero, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Cero, creo, creo en mí Cero, creo, creo en mí Cero, creo en mí Cero, creo, creo en mí Cero, creo en mí Cero, creo en mí Cero, creo en mí Cero, creo, creo, creo en mí Cero, creo, creo en mí Cero, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Cero, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No te gusta a mí Ya me han dicho que soy buena para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero, a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No me asustan los misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no soy de oferta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero, a la izquierda no me va. Fútbol! Ay, 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 ay. Uuuh, 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 uuuh. Yeah, oh, claro, claro, claro. Todos somos grandes, iguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Oh, 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 oh Glow, glow, glow in me Oh, 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 oh Glow, glow, glow in me Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas La guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Solo el cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Lo peor he pasado y no me conescapó Llegar Llegar Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han dicho que soy buena para nada Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, 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 creo en mí Todos somos grandes, iguales, únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar ¡Gracias! 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 Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales Únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúßúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal! Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta A mí me da igual Es lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar A mí me da igual Creo, creo, creo en mí Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos grandes, iguales Amigos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Oooooooh Acharo, довendo, oh, me Ag מא, acharo, devendo a mi Uuuuuh Uuuuuh Can't hold on, can't hold on me Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos grandes, iguales Únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual Es lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No te gusta, 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 no